Que yo, 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 que ya tengo dosas, que ya tengo dosas, estoy nervioso, no, lo siguiente Aquí Ajá Esta es neto ¿Cómo? Lo siguiente es nervioso, es neto De tostos, es que estoy rodeado de tostos Bueno, pues como habéis visto, sí, pasado mañana es el medio maratón de Sevilla El que va a ser probablemente, si todo va como tiene que ir Mi primer medio maratón Y la verdad es que estoy súper, súper nervioso Los objetivos Terminar, terminar Nada más que eso Quiero vivir la experiencia de terminar un medio maratón Y a ver qué tal sale La táctica Guardar, 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 guardar Hasta que termine Guardar hasta que termine Y no sé Me voy a llevar un gel, por si me puede hacer falta Y una pastillita de sal A ver si le meto un poquito de agua Y que me dé un poquito de ayuda Seguro que voy muy bien acompañado Que es algo que mola Musiquita El domingo que dicen que no llueve A ver si Y como digo, sale todo bien Y puedo conseguirlo Y nada Y no sé qué más decir porque ya lo veo Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Pero bueno Es lo que quería Y nada A ver si puede ser que todo salga bien Si sabéis de algún consejito De alguna cosita que me pueda ayudar Para mi primer medio maratón Déjamelo por aquí abajo Muchas gracias Hasta luego Gracias